Hoy es el tiempo para salir a contar lo que Dios está haciendo en tu vida. Hoy es el tiempo de la Iglesia, la Iglesia que puede aflorar en medio de situaciones críticas. Claro, todo el mundo está hablando de negativo, todo el mundo está hablando de que todo está mal, pero nosotros, la Iglesia de Cristo, tenemos la respuesta. Tenemos la respuesta porque tenemos un Dios que sana, que salva, que restaura. Un Dios que está siempre, siempre llegando a tiempo sobre tu vida. Por eso, no pierdan la oportunidad de ir y mostrar a Jesús con tus acciones cotidianas. ¿En dónde? En el supermercado, en tu casa, en la escuela, en la fila del banco, en todo lugar. Es una oportunidad para mostrar al Dios que está vivo en vos. La Gaceta Cristiana te une. Descubre más. Suscríbete ahora. Gracias. 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 Gracias.